buenas tardes es hoy es sábado 19 de junio 2021 facultad de ciencias económicas universidad nacional de lo más de zamora y estamos desarrollando la práctica profesional supervisada que se cursa en forma paralela con dirección general en realidad es una de las una de las varias prácticas profesionales supervisadas ya se ha hecho la presentación del trabajo tanto en el formato word como en el formato ppt se lo ha presentado en una aula pequeña se ha desarrollado la plenaria y ahora vamos a vivir algo que a nosotros nos gusta mucho que es que nos quedó que nos quedó como experiencia así que en 25 segundos cada uno de los participantes del seminario futuro profesionales y en realidad como como me gusta decir ya son muy cercanos profesionales con gran futuro vamos a ver que nos dejan como como experiencia nos van a contar en 25 segundos la organización y la experiencia muchas gracias adelante buenas tardes en mi caso tuve la posibilidad de poder analizar a bayern sociedad anónima y la experiencia vivida la verdad que fue muy enriquecedora pude aplicar todos los conocimientos adquiridos y poder profundizar en la organización en la cual trabajo hace muchos años muchas gracias en mi caso analicé la empresa lips on group y la experiencia representó para mí el trabajo más desafiante de la carrera en lo que respecta al nivel individual y me permitió conocer en profundidad la organización en la que me desempeño visualizando a la misma como un todo y también evaluando las distintas interrelaciones existentes sin duda el desarrollo de esta pps genera un gran proceso de aprendizaje invaluable en mi caso me tocó analizar la nata en sociedad anónima donde me pareció una experiencia sumamente asombrosa donde pude analizar todos los temas vistos hasta el momento en la carrera y aplicarlos y hacer un diagnóstico y recomendaciones de forma profesional para una pyme argentina bueno yo analicé la empresa brand light es una empresa ecommerce y fue una gran experiencia porque no sólo fue desafiante sino también me superé yo a mí misma para poder realizar la práctica profesional aplicando todas las todos los conocimientos adquiridos en esta en este seminario dirección general así que muchísimas gracias bueno analicé cobró la company para mí fue un gran desafío y experiencia en la que logré consolidar y aplicar todas las herramientas que fui adquiriendo a lo largo de la carrera y generar un crecimiento personal gracias yo analicé la empresa diorchar y considero que fue una gran experiencia realizar este trabajo fue un gran desafío de poder incorporar todos los temas vistos durante la carrera y donde la cátedra aplicando un criterio profesional que nos hace crecer no sólo académicamente sino también personalmente yo entrevisté yo entrevisté perdón yo realicé la pps en base a bbva y fue un gran desafío tanto personal como académico para poder desarrollarme como futura profesional bueno buenas tardes bueno buenas tardes a mí me tocó analizar con la pps a toyota y puede identificar factores para crear ventajas competitivas también puede descubrir estrategias para diferenciarme de los competidores conocer la industria y el entorno y también identificar problemas y aportar soluciones buenas tardes analicé carpenter march fact argentina una experiencia magnífica que me permitió analizar integralmente la organización fue una oportunidad increíble de poder relacionar y aplicar todos los conocimientos teóricos adquiridos y volcarlos a la misma basándome además con una enorme alegría y placer en el modelo lomas ahora sí buenas tardes analizé a soloda me dejó como experiencia tener una dimensión de lo que implica llevar a cabo un análisis integral de una empresa aplicando las herramientas y recursos aprendidos en el seminario para arribar al diagnóstico e identificando también los problemas y posibles recomendaciones para el caso en estudio bueno millonario de srl la experiencia fue un gran desafío y una experiencia muy enriquecedora donde pude aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera lo que me permitió realizar un análisis integral de la organización llegando a realizar un informe con visión crítica y analítica bueno yo en mi caso tuve el placer de hacer la PPS sobre CAIA Placas y la cual fue una experiencia sumamente enriquecedora ya que fue un antes y después en lo que sería mi perfil profesional ya que de esta forma pude desarrollar toda una visión analística acerca de lo que es una empresa tengo las herramientas necesarias para saber cómo realizar un análisis en caso de que lo tenga que volver a hacer en algún momento y pienso que es algo muy interesante de lo que tendría que hacer cualquier licenciado de administración super alimenticio tuve que someter el análisis a un grado de profundidad muy elevado sobre la base de un trabajo de campo a partir del cual desarrollé conocimiento de campo de la experiencia que necesitaba para convertirme en consultor administración nacional de seguridad social para mí el desarrollo de esta práctica profesional supervisada me puso en contacto con muchos desafíos me llevó a pensar en una organización única como es ANSES a repensar a mi ANSES contribuyó a mejorar también mi mirada integral y holística y a fortalecer mi espíritu crítico Buenas tardes, yo analicé autotransportes de UPNS RL fue una experiencia sumamente desafiante pero ver el resultado final fue demasiado gratificante donde pudimos pude aplicar todos los conocimientos que estuvimos adquiriendo durante la carrera y también tener una mirada crítica para elaborar el diagnóstico y las tecnologías Bueno, hice mi análisis en base a la unidad de negocio de auditoría de Ernst & Young Argentina y esta experiencia fue todo un desafío más que nada porque apliqué todos los conocimientos adquiridos durante la carrera y además fue un desafío poder hacer un análisis a una empresa líder a nivel mundial de servicios de auditoría pero más que nada fue un desafío a nivel personal más que profesional Buenas tardes a todos En mi caso analicé a la empresa Fradealco Sociedad Anónima Puedo decir que fue una práctica enriquecedora que me permitió plasmar todos los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de la cursada y por medio de la cual pude llevar adelante un análisis de una organización con el fin de detectar aquellos factores perjudiciales y brindarle soporte a través de la formulación de recomendaciones tendientes a solventar sus problemáticas La PPS fue muy valiosa para mí dado que gracias a ella pude desarrollar mi juicio profesional fijar conocimientos útiles para el desarrollo de mi carrera y dar un paso más hacia el profesional que quiero ser a futuro ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Tuve el agrado de hacer el análisis de Orador en CSA y esta experiencia me permitió realizar un análisis íntegro de esta empresa mediante la aplicación de las herramientas obtenidas a lo largo de estos años de estudio pudiendo brindar un diagnóstico y las recomendaciones pertinentes que creían necesarias y sin lugar a dudas es una experiencia que nos potencia como futuros profesionales Muchas gracias Bueno, en mi caso tuve la oportunidad de analizar al Banco de la Provincia de Buenos Aires que es la institución en la que me desempeño y pude establecer diversas recomendaciones de diversos diagnósticos de manera integral que me permitieron establecer recomendaciones para poder adquirir a través de las herramientas adquiridas lograr realizar aquellas recomendaciones que produzcan una mejora en la competitividad en el mercado como así también afrontar y potenciar el desarrollo de la institución y el crecimiento Bueno, yo tuve la oportunidad de analizar LICIT es una empresa donde actualmente me desenvuelvo es una empresa que recién está iniciando y por lo cual esta práctica profesional no solo me permitió conocer íntegramente a la organización sino también poder brindar soluciones de mejora o recomendaciones para que pueda seguir creciendo y prosperar Bueno, en mi caso particular analicé a Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial a la práctica profesional me dio la oportunidad de vivir una experiencia sumamente interesante que me permitió realizar un análisis integral de la organización y establecer recomendaciones de acuerdo a mi criterio profesional Bueno, en mi rol de consultora analicé a la empresa telefónica específicamente la unidad de negocios de Movistar TV y esta experiencia me permitió integrar todos los conocimientos y herramientas aprendidas en la cátedra y también a lo largo de la carrera y personalmente esta experiencia fue muy valiosa para mí Muchas gracias Hola, buenas tardes En mi caso analicé a Manpower Group Argentina Esta práctica profesional me permitió llevar adelante un análisis profundo de una compañía líder en el mercado el cual fue muy enriquecedor porque apliqué muchos de los temas vistos en la materia permitiéndome realizar un diagnóstico y en base a eso poder llevar adelante recomendaciones fue un aprendizaje continuo hasta el día de la entrega final Muchas gracias Buenas tardes En mi caso analicé a la empresa BMG La experiencia en lo personal fue muy desafiante el hecho de analizar de manera integral una organización entera me pareció complejo y productivo a la vez me permitió dimensionar la amplitud de influencias y de factores que condicionan a una empresa y lo importante es saber diagnosticar correctamente cada aspecto para poder dar las recomendaciones pertinentes Muchas gracias Buenas tardes Yo analicé a la empresa Transportes Rivas Sociedad Anónima fue una experiencia bueno, altamente desafiante pero muy linda en la cual puedo destacar lo bien que fui recibido por la empresa en la cual se me consideró como un consultor y no como un estudiante lo cual me gustó mucho y por otro lado lo importante que las empresas sobre todo las pymes hagan con periodicidad este tipo de análisis holísticos Buenas tardes yo analicé Telecom su unidad de negocio de personal en ella volqué todos los conocimientos aprendidos hasta ahora fue una experiencia muy gratificante ya que pude ver cosas que trabajando dentro de la empresa no veía por eso me resultó muy buena muchas gracias Yo analicé para esta práctica profesional a ICBC Argentina para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora y un proceso lleno de aprendizajes que me permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y poder conocer más sobre la organización donde me encuentro trabajando pudiendo detectar también los problemas y proponer las recomendaciones a partir de un diagnóstico realizado En mi caso analicé la organización Molino Cañuelas enfocado en la unidad estratégica de negocio de harina y para mí fue una experiencia de aprendizaje y práctica profesional que me ha permitido sumar experiencia y afianzar mis capacidades integrando las herramientas y conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de la formación académica permitiéndome así seguir formulando mi criterio como profesional Analicé a la empresa Yamaha Motor Argentina la unidad de negocio motos fue una experiencia inspiradora única que me permitió ver desde otras perspectivas las problemáticas de la organización en la cual me estoy desarrollando profesionalmente y darle mis recomendaciones Yo analicé un grupo gastronómico dueño de diferentes franquicias el aporte de este trabajo fue sin duda muy provechoso porque pude bajar a la realidad cada uno de los conceptos y herramientas estudiadas me puse en los zapatos de un consultor para poder contribuir y proporcionar valor a la empresa en donde trabajo la experiencia agregó valor a mi carrera profesional Muchísimas gracias a todos realmente es muy lindo escuchar los testimonios de todos y cada uno de ustedes así que bueno realmente una vez más felicitaciones y el mayor de los éxitos en el futuro profesional y espero que bueno alguna vez ya sea como parte de una organización o como parte de su propia organización siendo consultores tengan la oportunidad de recordar este trabajo como una fuente de inspiración para su desarrollo profesional Muchas gracias Gracias